Se adelantó la Navidad La Navidad Yo no me parezco a la esposa de Santa Claus Pero sí, muchísimas gracias Tío, le gustaron Ya está entrenando, tío Ah, camisa, que no tiene nada Es bien fresca No, bien fresquita Y la otra que traían, la chiquita Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Y muchísimas gracias a su esposa Que los trajo Y estamos muy agradecidos y contentos ¿Ya vamos a estrenar en la cacerola? Ya, sí Ya un día de esto vamos a hacer algo Mira, la canción del día Pero bueno, mira, si es que viene a usted también Bueno, el otro por favor Y que venga él también Para hacer una sopa de la isla india Ah, mira, el trajecito de la pasada Pero la lluvia es así Entonces tenía pensado venirte un día para otro Pero como ya aquí ya se me ha cortado Mira, la necesidad Ya, ya solo me quedé esta semana Ya, el otro domingo Tú y yo no sé Tengo que estar agarrando mi maleta Porque me voy el lunes Sí, porque ya la venía un día Todo el día Sí, pero Gracias por tomarse el tiempo de venir ahora Créanme que Estamos celebrando el cumpleaños de la Cuaqui Mire Cuaqui, gran bendición le llegó, mire Sí, todo está bien bonito Está bonito Sí, todo Vaya ¿Pero usted te queda con esto? Sí, me queda Todo Sí ¿Y de qué más cosas, Marisa? De Walter De Walter ¿Walter? Anda con zapatos nuevos Amarre Chele, amarre las cintas, por favor Y no se va a caer el sol Walter, ¿estás contento, Walter? ¿Ah? Sí Gracias a un Mauricio, dígale Gracias a un Mauricio Que es lo mucho que tiene un buen corazón Waltercito Póngase la ropa, si quieren No, es así, déjalo Es que él quiere andar con los zapatos Con los zapatos Mira el Toto Es que el Toto El Toto sí, ese Se puso todo completo, camisa ¿Por la cachucha que anda? No, la cachucha no Pero No, él ya anda Ahí está tu cachisco ¿La camisa? La camisa La perdió también Es el pantalón chupo ¿Qué te toco? ¿Qué te toco? No viene a dejar cuando juega Sí Bye, Joel ¿Y usted, Joel? ¿Qué está haciendo? Terminando de revisar ¿De revisar? Con tantos pantalones Sí Gracias a un amigo ahí Amigo, don Mauricio Claro Mira, te manda decir un Te manda decir don Mauricio Bueno Bichos, vengan todos Los convocamos Les manda decir un mensaje Don Mauricio Me dijo Nano Díganmele a todos Los niños Me dijo A todos De que Estas cosas Se las manda Con mucho cariño Con mucho amor Y que Él a veces Cuando ve los videos Y ve que el toto Se porta mal Él también Se enoja Dice Porque el toto Se porta mal Cuando Joelito También se porta mal Igual Él se enoja Pues Chimirrin Igual Cuando él anda Con su modo Cuando se anda Portando mal Chimirrin Él Don Mauricio También se porta mal Él se enoja Entonces me dijo Que le dijera De que De hoy en adelante El que Se ande portando bien Ande al cien Él Le va a tener Una sorpresa A finales De año A final de año Así Bueno Él me le dijo Hace como dos días Que estuve hablando con él Sí Ajá No Así dice Él Dice Ay Que no se porta bien Ajá Entonces me dijo Muchos molestan a la cuaca Ajá Muchos molestan a la cuaca Entonces me dijo Mauricio Que le dijera De que De hoy en adelante Que se ande portando mal Y él va a estar viendo Los videos Me dijo Y yo veo Que un ejemplo El Che Les anda portando más bien Pero No solo En portar bien Sino que Tiene que ser colaborador Tiene que ser atento Amable Así como Con todos Y también Aquí pues Para el canal Entonces me dijo Yo voy a ver bien Y a finales del año Voy a calificar Y le voy a mandar Una sorpresa Así que Chicos Por las cosas Que nos mandó Un gracias Para todos Un gracias Para él Y para su esposa Gracias Don Mauricio Don Mauricio Y Ligia Y Ligia Y Ligia Y Ligia Gracias Oiga Gracias Gracias Por nada Estamos con mucho gusto Créanme Bueno Ya que no estaba Don Mauricio Que sea un abrazo A Ligia Un abrazo A gracia De agradecimiento Por nada No venga Un abrazo Un abrazo De grupo Gracias Esperen Esperen Dejenla respirar Porque no No va a llegar Don Mauricio Sí Vaya Entonces Para Seguir aquí Con el cumpleaños De la Cuaqui Mari Ah Cristina Igual Mari y Cristina ¿Cómo van Con la comida? Ya está Solo a preparar Ya Deja lo que va a dejar Para Comenzar a hacer Los paños Ya Ya Vuela Tan rápido Vaya La pregunta es ¿Quién anda hambre? Yo Anda hambre Sí 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 Entonces Vamos a preparar Para Cristina Solo que todas las cosas Póngalas aparte Por aquí Para que dejen libre Esta zona Hay Para ir Para allá Yami ¿Qué estás haciendo? Me haces un favor Me recogen las cosas Y me las pones Ahí ¿Qué dentro? Ahí Por favor Las que están en la silla Ajá Ahí meterlas todas Y Voy a ir yo Vale Estaba colocando Y no vamos a hablar ahora No Porque ahora venimos Ah Aquí va a meter El Papa Miguel Ah El Papa Miguel Cierto Secuestra las tortillas Secuestra las tortillas El Papa Miguel Vaya Pero igual Ya va a venir Y ya lo vamos a esperar Sí Ajá Tío ya se vaya Tío Ya me voy ya Vaya Que Dios le bendiga A ella Y a A don Mauricio Sí Ajá Ay cuando El fin de año Si quiere Compramos un chivo Y lo comemos Pero no es un solo Lo matamos Si de un solo No está lo cuidando Sí Ajá Sí Y que pudiera venir él Para que no dé lástima Nosotros compramos carne Es que igualito Con el gran corazón Dios lo dejó para comer Pues sí Rápido Tío No Que no vea Así es Que no vea Yo lo mato Y el que no vea Ajá Vaya está bueno Gracias entonces Vaya Gracias a usted también Ya Por nada Todas las igualitas Y en todo Es el color Es bien como Que miramos así Delgado Es el color Suavecito Vamos a ver Ya estuvieron Panas rellenas Yo de un solo Me quedé con esta Está bien Yo también Qué suavecita También suave Sí Está más alta Me siento Ella también Anda vos Subí como Dos centímetros El Toto Anda a patos Nuevos El Nano Y el Walter También El Tío Nano Ya se va ¿Quién? No 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 Toto Alza eso Por ahí Te echa la salida Que le da el sol Y a comer Vaya está bien ¿Cómo estamos? Bien Bien Hasta aquí Se llega el olor Al 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 Qué rico Qué rico Qué rico Gracias Vaya Entonces Así Los abrimos ¿Qué pasó Toto? Está feliz Sí Miren Miren Qué caldazo ¿Cuándo vas a perdonar algo? ¿Cuándo vas a perdonar algo? Uno No Ahora que fuimos a comprar un montón Que tiene Un machetazo Nada más Te van a dar Cuatro Al año Vaya Qué rico Dérselo ahí Ahí a alguien Vaya A los niños Primero A los niños Después Después me la dan A Liz A Ligia Primero los niños Después los invitados Y de último Nosotros Así tiene que ser esto Sí ¿Cuántos te vas a comer? Uno Así Unos tres ¿Y hoy? ¿Por qué has cambiado? Vos sí comes bastante ¿Qué dieta Joel? ¿Qué pedo de bajar? Dos ¿Por qué me como pez? Me ha afligido eso de la pente ¿Qué? ¿Y por qué? Joel yo siento Espérame Yo soñé que vos Estabas operado Y estabas con dos sueros Así ¿Y fue después Que te comiste Ese pollo Ah pues no No comas Agua de mí No lo que me va a pasar Me va a pasar Ley de morfi Lo que va a pasar Va a pasar Código morfi Código morfi Código morfi Código morfi Código morfi Código morfi Más ver Más ver Más ver El borrach Después Después Tranquilo Falta el borrach Ves Y que A lo mejor Vamos para allá Ya cuando estén listos Un guacal Que nos lleven Sí Vámonos para allá Vámonos Mari cuando estén listos Llevan un guacal Para allá Porque así no estamos aquí Bueno Vámonos Vamos para allá Véjense ¿Qué? Un pedacito de pollo Se me echó a la boca Aguarte Ay Dios Ah pues todo Te va a borrar Regresamos Al siguiente video So